no se enoje señor Roderick Gutiérrez usted es silver o no es silver no sé la verdad ya no sé con tantos con tantos títulos que le han puesto a la generación ya no sé dónde ha entrado uno dice Leonardo que es de 55 años acá adelante ah bueno no llego todavía ya todavía no es silver no, todavía no oiga y la generación entonces ¿cuál va a ser Leonardo? ya le digo porque estamos hablando de silver y gold porque vamos a hablar con Roderick Gutiérrez sobre minería creo que no hay generación gold si hay oiga si hay generación generación dorada claro que la hay son las mayores las personas mayores de 60 años los golden seniors ahí está el profesor para que sepa si el profe es silver pero ya hablemos de mina no no Flor el profe es un golden senior es gold es gold y usted es silver ah bueno está bien que no es gold roll ni silver roll don Roderick Gutiérrez a propósito de plata y oro ¿qué tal? ¿cómo ha estado viendo el debate el contrato de Marras? bueno primero que todo buenos días gracias por la invitación bueno yo creo que esto comenzó como algo netamente económico que se fue transformando en político ¿no? y por supuesto ahora con muchas pasiones pero en realidad desde el punto de vista técnico o legal veo muy pocos realmente argumentos de de peso realmente porque se ha visto mucha mucha participación y eso es muy bueno porque en realidad ese es el objetivo de de esta etapa donde se encuentra el proyecto el contrato pero sin embargo veo muchas pasiones si se escuchan muchas personas van pero no hablan del contrato hablan de experiencias hablan de de temas internacionales hablan de se basa mucho en la parte inconstitucional pero sin embargo no creo que no se ponen de acuerdo todavía en eso algunos van y leen artículos pero no los leen completos o sea se quedan en la mitad del artículo o no mencionan palabras o frases como de requerirse debe o sea debe solicitar o sea cosas como esas que en realidad son las que realmente marcan realmente el artículo o le dan pie al artículo que ellos están leyendo en su momento pero sin embargo bueno tengo que recargar y tengo que bueno ver que sí ha habido mucha participación y eso es una parte y eso es muy positivo que se le haya tomado bastante interés a esto pero sí lo estoy viendo más politizado que realmente desde desde un punto más técnico o legal ahora quitando por un segundo el tema político que bueno para bien o para mal está en el escenario igual desde el punto de vista técnico hay algo que a Roderick Gutiérrez particularmente le haya llamado la atención del debate mira desde el punto de técnico no porque realmente los argumentos entre comillas técnicos que han dado no llevan sustento porque no no tienen una base no tienen una no tienen no se van a la fuente realmente y están mencionando muchas cosas al mismo tiempo entonces desde el punto de vista técnico no he visto que realmente se haya sustentado algo realmente de peso en contra porque en realidad también hay que recalcar muchos y he hablado con algunos de ellos de los que están en contra desde el punto de vista técnico o ambiental no conocen la mina y eso es muy importante también porque no saben cuál es la tecnología que se está utilizando hoy en día no saben cuáles son las medidas que se están tomando desde el punto de vista técnico ambiental el tema de cómo se están llevando o sea ahora mismo cada parte del proceso toda la toda la organización que se tiene dentro del proceso y los debidos responsables de cada uno de ellos eso es cosa que es muy importante que la gente conozca cuando va a hablar desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista ambiental porque desde mi punto de vista con más de 32 años de carrera ambiental porque eso también quiero recalcarlo y lo recalqué también cuando hice mi posición en la en la en la asamblea los ambientalistas de carrera no los ambientalistas que estamos acostumbrados a ver que se oponen a todos los proyectos independientemente cual sea si este proyecto hubiera sido un proyecto de oro eléctrico hubiera estado exactamente igual oponiéndose y si este proyecto hubiera sido el canal de Panamá también se hubiera estado poniendo exactamente igual con muchos argumentos pero sin base entonces nosotros los ambientalistas de carrera los que comenzamos como voluntarios estudiamos nos dedicamos a esto hacemos estudio de impacto ambiental creamos empresas creamos fuentes de trabajo o sea nos vamos más a lo que es la parte científica a la base realmente a la estadística a cuál es la fuente si no tenemos eso entonces estamos hablando es realmente palabras en el aire y no tenemos nada que nos confirme lo que estaríamos diciendo entonces desde el punto de vista técnico yo creo que se va mucho por la parte romántica pero no se van a la parte claro pero don Roderick yo hoy lo interrumpo porque el debate esta mañana que tuvimos con el profesor fue el siguiente yo no me pongo a la minería yo lo que no creo es en la minería es sostenible y que nadie me venga a decir que es sostenible porque el impacto al medio ambiente es una realidad lo que podemos hacer o sea cómo podemos nosotros mitigar ese impacto hacer que sea el menor impacto posible y yo le decía bueno el ministerio de ambiente ha dicho la mina no ha cumplido con la reforestación y el profesor dice no eso no eso no es así entonces la pregunta es con los datos que da el ministerio de ambiente en cuanto a reforestación según lo que había acordado la empresa con el gobierno usted le cree lo que dice el ministerio de ambiente de que la reforestación o el plan de reforestación que había tenido Fils Quantum no se está cumpliendo mira primero déjame explicarte que es una minería sostenible a veces piensan y por eso yo digo que no vamos a la parte científica y más a la parte técnica la gente piensa que la que lo sostenible solamente tiene que ver con la extracción con el medio ambiente y con la extracción y no va a un tema económico etcétera no es que cuando hablamos de minería sostenible hablamos de desarrollo sostenible tenemos que ver la parte ambiental social y económica si dejamos una de esas tres no es sostenible entonces nosotros estamos o han querido llevar el tema de la minería sostenible solamente a que si extraigo no puedo volver a poner donde yo extraí lo que había extraído eso no es la minería sostenible se basa en lo que es la parte también el desarrollo económico de las zonas aledañas lo que es el tema que tiene que ver con nuevas fuentes de trabajo pero no necesariamente en la minería per se sino todas las actividades que se desarrollan alrededor por eso es sostenible porque se van desarrollando otras actividades alrededor que van realmente apoyando a lo que es el sector minero en la parte ambiental es todas las medidas que se toman por eso existe ahora un estudio de impacto ambiental que la gente quiere decir que los estudios de impacto ambiental son para mero trámite no es para mero trámite es una herramienta de planificación entonces cuando se va a criticar en la parte ambiental lo primero que hay que hacer es ver lo que dice el estudio de impacto ambiental entonces en la parte de reforestación eso es otra parte que también no la manejan muy bien y por eso yo digo que los ambientalistas de carrera a diferencia de los ambientalistas románticos o sea nosotros los ambientalistas de carrera sabemos que la reforestación no es algo mágico la reforestación es que ok me comprometí con 10.000 hectáreas y las 10.000 hectáreas tienen que estar ya para eso yo tengo que hacer primero que todo hacer recuperación de suelo tengo que hacer análisis de suelo tengo que crear viveros o sea producir plantones contratar personas ver cuáles son los que se pueden producir en un área y cuáles no hacer pruebas y como se llama ensayos y errores todo eso tiene que ver con la reforestación y si como se llama por eso que nosotros los ambientalistas siempre trabajamos en conjunto nosotros no somos una sola persona siempre es un equipo interdisciplinario porque donde entra un forestal tiene que entrar un agrónomo tiene que entrar alguien que tenga que ver con la parte química tiene que haber personal de apoyo entonces cuando hablan de que se comprometieron con 10.000 hectáreas o sea las 10.000 hectáreas o sea se divide en dos lo que es la parte interna y externa del proyecto dentro del estudio de impacto ambiental se comprometen también a apoyar a otras áreas que el ministerio de ambiente determine o sea eso no lo leen tampoco lo que el ministerio de ambiente determina eso que quiere decir si hay un área protegida donde se ha habido deforestación por avance de la comunidad y el ministerio de ambiente determina que se debe reforestar ahí para recuperar esa parte del área protegida ahí es donde van a ir mil hectáreas por dar un ejemplo pero sin embargo de las 10.000 hectáreas ya van 4.000 hectáreas durante estos últimos cinco años entonces la reforestación también no solamente es árboles maderables eso también tiene que ver con la parte de revegetación si uno entra al proyecto cuando cuando vieron a la carretera uno ve que a los lados o sea ya hay ya hay vegetación bueno porque también eso es parte de la reforestación uno va revegetando uno pone especies que atraigan otras especies ¿qué quiere decir? que atraigan aves que atraigan animales que ellos al consumir una especie específica de de árbol o sea la semilla de un árbol puedan ir dejando la semilla en lo largo del tramo de de como se llama de carretera y hay algunos tramos que llevan ocho años que ya parece un bosque maduro pero no lo son claro o sea cuando uno ve un bosque uno piensa que no que ese bosque es primario no puede ser bosque secundario puede ser bosque o sea como pueden ser parcelas entonces eso es parte de la reforestación entonces al no entender qué es la reforestación piensan que ah no pero es que el contrato dice o el estudio ambiental dice diez mil y yo veo que está todo pelado la otra cosa también cuando uno va a la mina uno se da cuenta que en las áreas donde ya no se está trabajando porque ellos ya llevan ahí acuérdense que ellos entraron con exploración construcción en la construcción tuvieron que por supuesto como en toda barriada tuvieron que cortar árboles tuvieron que construir como se llama campamentos talleres y otro tipo de cosas pero ya uno entra y se da cuenta de que hay reforestación alrededor hay paisajismo al lado es más cuando uno va a las oficinas de ellos allá adentro uno ni siquiera ve a las oficinas o sea las oficinas están dentro de un bosque y es más o sea yo creo que es la mejor área para un oficinista trabajar según su expertis que seguramente con crece supera a la de cualquiera de nosotros usted lo que nos está queriendo decir y ahí viene la preocupación y ahí viene la preocupación usted está queriendo decir que el Ministerio del Ambiente no hace su trabajo y si lo hace lo hace mal porque estos datos que yo estoy trayendo un momento el Ministerio del Ambiente en enero dijo la empresa se comprometió a la reforestación de 1900 hectáreas solamente ha reforestado 200 no está cumpliendo con el proceso de reforestación usted está explicando todo lo que conlleva un proceso de reforestación ¿qué pasa? ese disclaimer que usted acaba de decir no lo dijo el Ministerio del Ambiente dijo la mía no está cumpliendo entonces entonces le pregunto ¿está haciendo su trabajo o no está haciendo su trabajo? número uno número dos el Ministerio del Ambiente dijo nosotros hemos sancionado siete veces a la empresa ¿con qué? ¿con qué monto? ¿sobre qué? no se sabe ¿se ha pagado? ¿no se ha pagado esa multa? ¿se ha mejorado en la multa o en la sanción por la que fue la compañía? tampoco se sabe entonces le pregunto ¿usted cree que el Ministerio del Ambiente está haciendo su trabajo como fiscalizador? mira no sé quién dio esa declaración del Ministerio del Ambiente no la escuché por ende no puedo decir si la persona que lo dijo era la persona indicada pero yo sí te puedo decir algo muy importante o sea primero que todo sí se ha reforestado las estadísticas lo dicen incluso el tema de que es la única empresa aquí en Panamá privada porque anteriormente lo tenía el Ministerio del Ambiente pero no sé si todavía lo tiene que era en Río Atos es la única que tiene un banco de semillas y lo más completo posible ese banco de semillas ya ha producido más de un millón de 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 semillas que incluso muchas de ellas se han regalado eso también se cuenta en lo que es la parte de sus compromisos en sus compromisos de reforestación porque eso está estadísticamente comprobado dentro del área donde están ahora mismo las actividades eso es eso tiene que ir de forma paulatina o sea eso que quiere decir que a medida que van cerrando las áreas donde ya no se está trabajando entonces se va a ir reforestando esas áreas cosas tal de que no es verdad de que la deforestación va a ir avanzando hasta el mar como vi en algunos videos no es así sino que ahora mismo la actividad que está ahora mismo dentro de un par de años esa actividad tiene que estar reforestada porque ya se va a ir avanzando a otras áreas dentro de 40 años dentro de 20 años y esas áreas tienen que estar como se llama debidamente reforestadas para eso es el plan de cierre también que va que está inmerso en el estudio de impacto ambiental con respecto a lo de las multas eso es otra cosa que he escuchado mucho con respecto a eso mezcla mucho el tema de petaquilla con el tema de cobre panamá o sea si es verdad que petaquilla y todos lo sabemos y nadie va a defender a petaquilla o sea no lo hizo bien pero sabemos que first quantum no es petaquilla entonces tratan de meter algunas multas tratan de meter algunas cosas que se hicieron anteriormente pero sin embargo no es la realidad ahora mismo yo tengo actualizado lo que son los cuatro expedientes que están abiertos en el ministerio de ambiente y uno es del diciembre de 2019 que tiene que ver con el tema otra cosa cuando uno abre un expediente en un proyecto no necesariamente por el tema de que se va a multar de una vez cuando uno abre un expediente porque los funcionarios cuando fueron a hacer su inspección vieron algo que como se llama que en su momento tal vez el personal de la mina en ese momento no pudo responder un ejemplo o sea el agua turbia o sea tienen que entonces tienen los análisis de laboratorio no lo tengo aquí bueno entonces como se llama ponemos un hallazgo ese hallazgo es parte del expediente se le da un tiempo prudente para que entonces entreguen los los análisis de laboratorio el tema de reforestación si fue un tema por el cual le abrieron un expediente no lo podemos negar pero sin embargo eso ya se respondió y fue en agosto del 2019 julio del 2020 tiene que ver con el tema de el río San Benito eso también se respondió y el tema de julio del 2021 son los cuatro expedientes y lo tengo como se llama actualizado entonces hablan por lo menos yo fui a una entrevista donde hablaba de múltiples multas de casos en la fiscalía como se llama ambiental si eso existe no no está en la base oficial y como se llama de la cual yo estoy hablando ahora mismo entonces no no yo le estoy trasladando para para igual la declaración de que la empresa no había completado ni cumplido con la reforestación hasta la fecha la del propio ministro de ambiente eso fue en enero dijo hasta esta fecha la empresa debía reforestar 1900 hectáreas solamente reforestó 200 usted puede decir es que eso no es así es que la reforestación de otra forma pero bueno el ente fiscalizador es el ministerio ambiente entonces la pregunta es ¿le creemos o no le creemos? bueno hay que explicarlo un poquito más entonces cómo se hace la reforestación ahí está el ministerio ambiente porque vuelvo y repito la reforestación no es algo mágico la reforestación es algo científico entonces por eso las personas estudian ingeniería forestal y hay agrónomos y hay y hay ingenieros en suelo y todo lo demás porque no es de que yo voy a reforestar es que lo que pasa también aquí en Panamá por mucho tiempo se pensó que reforestar solamente era árboles maderables entonces y esos son todos los proyectos fallidos que hay a nivel nacional donde están llenos de pino que no no agrega ningún valor ambiental o ecológico al área tecas caos africanas entonces por mucho tiempo se pensó que eso era la reforestación realmente pero realmente si la reforestación es algo más científico algo de que realmente lo que tú buscas en una reforestación en un proyecto este es realmente atraer a los animales que anteriormente vivían en esa área y para poder atraerlos tienen que darles comida y eso es lo que se hace entonces en una reforestación pero sí como lo estoy explicando y si vinieron forestal porque realmente vuelvo y repito nosotros somos un equipo interdisciplinario nunca trabajamos uno solo o sea esto es como se hace realmente la reforestación oiga Roderick yo quiero volver al casi al inicio de la entrevista y me gustaría aprovechar su experiencia más que su experiencia su su expertise si yo le pidiera que le explicara a los oyentes en términos simples ¿qué debemos entender los que no sabemos de esto por sostenible o sostenibilidad? vuelvo y repito el término sostenible realmente es un término que viene desde los años 90 y fue un término apuñado por las Naciones Unidas prácticamente fue un tema más que todo fue llevado a la parte política pero cuando ya fue absorbido por la parte ambiental es un término que comprende la parte ambiental económica y social o sea para que sea sostenible tienen que estar esos tres componentes si uno de esos tres no está no es sostenible porque en realidad tú puedes ambiental económico y social y social si tienes muchos planes ambientales pero no tienes el dinero para poder cumplirlo o sea no va a ser sostenible y si no involucras a la comunidad para que sean partícipes de ese plan tampoco es sostenible entonces por eso es que cuando se dice que no que la minería no es sostenible porque lo que se extrae no se puede volver a poner en el mismo lugar o sea se están equivocando porque están dejando entonces de por sí la comunidad y están dejando de por sí la parte ambiental porque de por sí entonces esta empresa es que es lo que nos dedicamos a esto es lo que yo digo y porque a nosotros nos llama mucho la atención este proyecto los ambientalistas de carrera vuelvo y repito es porque nosotros siempre peleamos desde adentro para que las cosas se cumplan desde adentro o sea y para que nosotros para poder que eso se cumpla nosotros necesitamos dinero y casi siempre y la mayoría de las veces en los proyectos lo primero que recortan cuando se quiere cumplir con todo lo que se puso en el estudio de impacto ambiental es la parte ambiental o sea despiden al ingeniero ambiental o sea o despiden parte del porque ya no hay o porque piensan que ya el ministerio de ambiente ya ha pasado cinco años y ya no puedo cumplir pero sin embargo cuando uno ve un proyecto que esto es como un laboratorio realmente que debería ser real que debería ser el piso para el resto de los proyectos que tienen cámaras trampa para poder monitorear lo que son las especies de fauna o sea tienen programas sociales en donde involucran a la comunidad y la comunidad gana también de eso en donde se ve que los planes por lo menos de prevención en lo que es la parte de contaminación se cumplen porque pueden construir las trampas de sedimentación adecuada y no simplemente para que le tomen una foto y el ministerio de ambiente lo apruebe no entonces cuando uno ve un proyecto de esta magnitud cumpliendo con todo y teniendo los recursos para poder cumplirlo o sea es lo que por lo menos a nosotros nos gustaría que todos los demás proyectos también cumplieran entonces por eso que nosotros los cambios lo hacemos desde adentro no desde afuera adentro es que se puede hacer el cambio un segundito Flor nada más antes de que los oyentes digan es que más temprano cuando Gonzalo y yo discutíamos sobre este mismo tema yo le repostaba a Gonzalo sobre el tema de lo sostenible que es medioambientalmente el canal porque la huella del medioambiente con haber construido el canal y con haberlo ampliado es brutal es enorme pero el canal tiene todo un plan de reforestación el canal tiene todo un plan de insertar las comunidades alrededor no las que vemos aquí en Albrook y Clayton sino las comunidades que tienen que ver con la cuenca involucrarlos ahí tienen hasta un tema de las plantaciones de café y demás pues además está el tema el tema económico y yo le decía Gonzalo pero es que el canal sí es sostenible y si lo ha logrado el canal ¿por qué otro tipo de explotación no lo puede lograr? Ese es un ejemplo muy bueno porque si uno va hay un no quiero poner publicidad pero no quiero hay un restaurante en Albrook por donde estaba o donde están los correos de Albrook donde tiene varias fotos de cómo era la zona del canal hace 60, 70, 100 años atrás si uno se da cuenta ahí cómo era no había ni un solo árbol porque tuvieron que devastar todo desde Panamá hasta Colón para poder construir el canal pero sin embargo anteriormente no habían planes de cómo se llama de manejo ambiental pero a medida que se fue realmente implementando uno ve cómo se ha ido reforestando y cómo y cómo se ha ido revegetando todo lo que es la zona del canal incluso Albrook las áreas los parques nacionales soberanía y metropolitanos no eran bosques no son bosques maduros cuando uno ingresa incluso a mí me ha tocado ingresar varias veces al parque no donde están los senderos sino al parque uno encuentra infraestructuras que existieron anteriormente estamos hablando de hace 40, 60 años atrás infraestructuras hay áreas que ya habían sido pavimentadas incluso para poder entonces construir las barriadas eso está dentro ahora de lo que vendría siendo el parque nacional metropolitano y soberanía aquí en Panamá sin embargo o sea como se llama el plan de manejo que ha llevado el canal ya los últimos años con toda la parte ambiental antes que existiera la ley general de ambiente ha hecho que realmente el canal sea sostenible porque se pueden llevar actividades económicas el canal sigue funcionando y también la parte ambiental se maneja de forma adecuada es un buen ejemplo de que sí se pueda Roderick usted no es del ministerio ambiente para dejarlo claro antes de preguntarle pero yo lo que quiero saber es si se puede hacer docencia porque yo desde mi punto de vista lo desconozco pero según los parámetros que se exigen la ley ¿cómo son esas esas giras que hace esa fiscalización que hace hasta ahora por parte según lo que usted ha podido saber los oficiales del ministerio ambiente ¿qué es lo que hacen cuando han inspeccionado un proyecto como el de Minera Panamá en estos tiempos? bueno mira sí esa es otra cosa importante porque por lo menos hay que irse a la resolución del estudio de impacto ambiental aprobado que algunos piensan que no porque se aprobó en el 2011 ya es obsoleto en su artículo 4 en su acápice P establece que deben hacerse infecciones y entregarse informe de seguimiento cada tres meses eso que indica que la empresa cada tres meses tiene que entregar un informe y el ministerio ambiente cada tres meses tiene que revisarlo y hacer su debida inspección una vez recibido el informe de seguimiento ellos programan la infección y una vez que van a hacer la infección ellos revisan si todo lo que se puso es lo correcto o no y no solamente van a ver lo que se puso en el informe también tiene acceso a todas las instalaciones para poder verlo entonces cómo se hacen las infecciones hoy en día o cuál es el rol del ministerio ambiente volver que es bueno aclarar lo que yo no sé del ministerio ambiente y tampoco soy de la empresa o sea soy un consultor externo el ministerio de ambiente lo que hace es entonces verificar si se está cumpliendo con todas las medidas establecidas si no se está cumpliendo por supuesto se anotan los hallazgos y se abre un expediente ese expediente por supuesto va a legal y legal establece si tiene los suficientes méritos para ser multado o simplemente para un llamado a la atención entonces hay un equipo interdisciplinario por parte de la empresa igual que lo deben de tener todas las empresas por eso digo que este es un un ejemplo de cómo deberían llevarse los proyectos de otras de otras actividades entonces un equipo interdisciplinario interno es el que va como el policía o sea el que va arreglando todas las cosas antes de que llegue el ministerio de ambiente porque ellos ya saben qué es lo que vienen a infeccionar y aún así como es un un proyecto muy grande nos ha pasado por lo menos en el canal de panamá que nos ha tocado a nosotros hacer como se llama auditoría o trabajar en la parte ambiental nos ha tocado también en otras industrias en donde son tan grandes que igual sea algo se puede pasar pero sin embargo siempre hay un equipo interno que trata de hacer de que como decíamos eso no se cumple y además de eso hay un equipo externo porque el informe de seguimiento no lo puede hacer la empresa el informe de seguimiento lo tiene que hacer un externo eso quiere decir un auditor externo un auditor ambiental externo para qué para que no sea la empresa juez y parte claro algunos dirán pero es que ese auditor externo lo paga la empresa pero es que también para eso se estudia para eso se prepara por eso existe la parte de ética y el auditor ambiental externo que va a ir a hacer todo lo que la empresa quiere realmente es mejor que renuncie porque no es su trabajo su trabajo es decir lo que tiene que escuchar no lo que quiere escuchar nosotros por lo menos somos hacemos auditoría externa y nosotros somos los malos de la película siempre o sea nosotros somos los que vamos a imponer lo que se tiene que cumplir y siempre por supuesto en otros proyectos lo primero que nos que nos caen es que no hay plata para eso ok no hay plata para eso pero la multa que te van a poner va a ser mayor de lo que tú tienes que invertir o inviertes o realmente espérate la multa y cuando viene la multa no me llame para ir a defender porque entonces pasa eso también que cuando tienen la multa entonces lo llaman a uno para ir a defender y ese no es el rol realmente de un auditor externo yo quiero hacer una pregunta más o menos por ahí esa es mi dirección perdona Gonzalo porque los oyentes están acá escribiendo y preguntando cuando uno lo multan las autoridades ambientales es porque el estudio de impacto ambiental uno dice que va a reforestar en tanto tiempo tantas hectáreas y cuando las autoridades vienen a inspeccionar es que no se ha hecho y te multan por eso y la pregunta que se hacen varios de los oyentes en el whatsapp es ¿es posible reincidir tantas veces en un tema tan delicado como el medioambiental? reincidir tantas veces eso es lo que me llama mucho la atención porque vuelvo y repito yo acabo de decir cuáles son los cuatro expedientes que están abiertos por la fecha y por qué entonces cuando dicen reincidir tantas veces yo no sé si están mezclando y yo creo que algunos sí porque están mezclando Petaquilla todo lo que pasó en Petaquilla acuérdense que Petaquilla incluso ahora mismo está ¿cómo se llama? está en otro proceso y un proceso legal el área donde se estaba extrayendo porque lo hizo y hay que reconocerlo lo hizo una empresa que no tenía expertise en la materia ¿cómo se llama? minera entonces todos los errores que se cometieron al principio sí por supuesto deben ser ¿cómo se llama? debidamente analizados desde el punto de vista legal y multados pero esto es otra empresa y es otra área entonces no hay que mezclar entonces cuando hablan de múltiples multas múltiples reincidencias a mí me llama mucho la atención de cuáles son porque acabo de decir cuáles son las que están abiertas y en realidad el tema de las multas o sea llevan también sus debidos ¿cómo se llama? escalafones o sea no se puede poner la multa máxima a la primera siempre va a ir ¿cómo se llama? de forma paulatina o sea primero siempre es un llamado de atención una sanción por escrito después viene la primera multa según lo que establece el ¿cómo se llama? la norma y también de acuerdo a la afectación que se dio entonces y así va subiendo hasta un millón diez millones de dólares creo que es el máximo que puede según la ley y eso lo puede poner el ministro o un director regional puede hasta un millón de dólares entonces una vez yo fui director regional y a mí me tocó poner 500 mil dólares en una estamos hablando de los años 90 hace mucho tiempo atrás cuando al principio creo que fue la multa más alta que se puso porque nadie se atrevía a poner multas en ese momento y a mí me tocó ponerla en esa ocasión pero era porque sí había reincidencia y sí se había cumplido con todo lo anterior antes de poner esa multa en ese momento entonces también hay que tener muy claro de que cuando hablamos de reforestación ya lo expliqué no es algo mágico la resolución establece dentro y fuera de acuerdo a donde lo requiere el Ministerio de Ambiente o algo así no me acuerdo las palabras exactas eso también lo hace con otros proyectos un ejemplo un proyecto de una barriada donde van a construir 300 casas y no hay espacio para reforestar pero van a y pasa y está pasando todos los días y no estoy diciéndote estoy de acuerdo con eso pero es la realidad no tiene donde reforestar entonces se compromete según el impacto ambiental de reforestar 4 hectáreas pero yo necesito esas 4 hectáreas para poder tener la ganancia que necesito por el tema de las viviendas entonces el Ministerio le dice ok nosotros en el Parque de Soberanía tenemos 2 hectáreas que necesitamos reforestar bueno se reforestan las 2 hectáreas del Parque de Soberanía y también necesitamos entonces unas parcelas que tenemos como se llama en Penonomé entonces allá van las 2 parcelas eso se hace se documenta se le da seguimiento y entonces se entrega los informes el Ministerio de Ambiente tiene que revisarlo y aprobarlo o sea no necesariamente yo tengo que reforestar exactamente donde estoy claro pero ahí vuelvo vuelvo a decir porque fíjense que usted habla de los 4 procesos abiertos y ni más faltaba lo que usted dice pero quien dijo que había 7 procesos abiertos o 7 sanciones fue la viceministra de Ambiente entonces lo que nos está queriendo decir es que también la viceministra de Ambiente nos está mintiendo ahora tomando en cuenta eso lo dijo la viceministra de Ambiente no lo digo yo eso fue lo que dijo ella 7 sanciones sobre Minera Panamá no sobre Petaquilla ahora le hago una consulta don Roderick porque dice bueno esto se está haciendo así esto no es así como como conocedor del tema ambiental en que si estaría fallando la empresa en que si cree usted que la empresa debe mejorar en cuanto al impacto ambiental porque aquí lo que usted ha dicho es están haciendo el trabajo con todo el conocimiento que usted tiene están cumpliendo las normas hay algo en lo que la mina o en este caso la empresa no esté cumpliendo usted diga ojo con eso es una bandera roja educación ambiental yo diría que tienen que implementar más en la parte de educación ambiental yo no estoy diciendo que todo esté bien porque no conozco todos los procesos acuérdense que también dentro de la mina hay talleres en donde puede haber liqueo de combustible puede haber como se llama hay áreas que son de de extrema seguridad porque hay voladura aquí no hemos enfocado solamente a la reforestación pero dentro del área minero dentro del proyecto estamos hablando de talleres estamos hablando de área de extracción estamos hablando de como se llama almacenes estamos hablando de como se llama clínica restaurante estamos hablando también de como se llama de campamentos donde hay aguas residuales estamos hablando también de como se llama del tema de la termoeléctrica donde también o sea se tienen que controlar lo que son las emisiones o sea estamos hablando de que hay transportes a diario donde tenemos que estar también viendo el tema de lo que es el polvo o sea lo que es materia particulada o sea hay muchas cosas cuando hablamos de la parte ambiental que por supuesto en algún momento o también muchas veces por error humano se puede fallar o sea entonces cuando se dice que se habla un expediente es por eso por eso mismo no necesariamente por la parte forestal en la cual nos hemos enfocado y he tratado de explicar pero sin embargo por lo menos el tema de uno de los expedientes por darle un ejemplo que vuelvo y repito yo me estoy remitiendo a lo que existe actualmente si hay otra información más y no está en la plataforma oficial donde se debe buscar eso es otra cosa pero bueno vertidos de agua sin permiso en diciembre de 2019 o sea para poder vertir agua y eso y ellos lo están haciendo en las presas de relave se tienen que pedir un permiso pero entonces ahí estaba la disyuntiva si la presa de relave no es un lago no es un río también tengo que sacar permiso bueno se le estableció que sí tiene que sacar permiso para poder vertir agua y qué es lo que va a la presa de relave la presa de relave va a agua piedra y cal que es lo que ya no se necesita del proceso ese 2019 estamos hablando de julio 2020 contaminación de agua río Botija San Benito eso eso fue por una denuncia que se hizo se abrió un expediente se está ahora investigando y se está entregando los análisis de laboratorios para que el Ministerio de Ambiente determine si sí o no hubo contaminación julio del 2021 contaminación de agua y suelo por rotura de gasoductos se acuerdan de esa de esa imagen de un del gasoducto que se que explotó que comenzó bueno eso se reparó en menos y va a decir que soy exagerado en menos de dos horas y eso fue realmente por un por un tema de demasiada presión y un error humano en el tema de apretar bien las puertas y julio del 2021 descarga de TMF sin permiso que también es lo mismo que se había dicho anteriormente y se está y ahora mismo está abierto eso es lo que hay en este momento según la los documentos oficiales que donde uno puede averiguar si hay otro en alguna regional o hay otro abierto que la ministra y el ministro por supuesto deben tener mucho más información que yo o sea él no es lo que tengo yo ahora mismo existe una posibilidad que entiendo que sí existe pero me gustaría que usted que es el experto nos lo aclare la contaminación de las aguas subterráneas eso eso cuán real es o cuán posible miren casualmente el tema y es el área que más impacta y yo lo tengo que reconocer porque la primera vez que yo fui y lo vi porque ya había ido anteriormente cuando no estaba construido cuando lo vi el área que me impacta es la especie arrelada que es ese gran como se ve un gran lago que es donde va a ir vuelvo y repito piedra agua piedrical ¿por qué va agua piedrical? porque en procesos de cobre no se necesitan químicos no se utiliza cianuro ni se utiliza ningún tipo de químico porque no es necesario además de que aquí en Panamá tampoco estamos se está llevando hasta el proceso final no se está fundiendo y no se está como se llama no se llega al dore eso se hace afuera o sea nosotros aquí en Panamá estamos exportando concentrado de cobre que es el polvito ese que llega al barco y ese es el que se va ese es el proceso final aquí en Panamá entonces la piedra se le mete al proceso para que ella vaya triturando y se vaya golpeando con la con con ¿cómo se llama? con las rocas que van extrayendo y vayan separando entonces lo que es el mineral de lo que es la piedra entonces la cal ¿por qué se pone? para poder mantener el pH del agua para que el pH no sea estable entonces eso es lo que se vierte entonces a lo que es el comercio se llama la presa de relave entonces a la presa de relave lo que va entonces por decantación estos sólidos se van van cayendo y entonces el agua va quedando en la parte de arriba entonces como no hay químico ahí realmente sí hay que monitorearlo porque puede haber factores externos para evitar que haya contaminación de agua subterránea hasta el momento con los análisis que se han hecho de los laboratorios certificados que han sido como se llama también verificados por la comunidad porque las muestras se toman se toman dos muestras al mismo tiempo se involucró a la comunidad para que la comunidad tomara una muestra en el mismo lugar donde el laboratorio toma otra muestra y esas muestras ambas selladas de acuerdo al protocolo o sea van entonces a un laboratorio certificado en Vancouver porque son un laboratorio certificado para el tema minero hasta ahora no se ha arrojado que haya habido contaminantes en el área y la otra cosa también la decantación de la piedra y de la cal lo que está haciendo es impermeabilizando para evitar que entonces se escurra el agua a las napas subterráneas porque esa agua también se necesita para el proceso que es el agua de lluvia que nosotros hablamos que se utiliza para el proceso es el agua que está ahí está encada porque además del agua que sale del proceso que ya es agua de lluvia que se recircula igual sigue lloviendo entonces ese 20% que se pierde por evaporación y por secado va nuevamente entonces a la planta y ese es el agua que se necesita para el proceso última pregunta pregúntela al invitado si conoce la cantidad de óxido nitroso que se produce otro mito otro mito no se produce óxido nitroso vuelvo y repito o sea nosotros tenemos una particularidad en Panamá que no es la misma ¿por qué se habla de óxido nitroso y se habla de otros materiales? porque estamos acostumbrados a ver lo que está pasando en Chile y Perú nuestros componentes ¿cómo se llama? minerales del Istmo de Panamá no son los mismos de la Cordillera de los Andes en la Cordillera de los Andes sí se produce porque el material va mezclado con otros químicos naturales que sí existen en la Cordillera de los Andes en Panamá no tenemos esa particularidad y no lo estoy diciendo yo lo dicen todos los estudios porque también hay que tomar en cuenta algo los primeros estudios que se comenzaron a hacer en la zona no son de ahora con la empresa como decía Minera Panamá los primeros estudios los pagó el BID y la ¿cómo se llama? la OEA en los años 60 desde los años 60 están geólogos químicos profesionales estudiando extranjeros y nacionales porque después en los años 70 se fueron a estudiar mucho a Rusia a lo que era la antigua Unión Soviética y después regresaron que son la mayoría de los mineros que hay ahora mismo aquí en Panamá que fueron estudiados en los años 70 y 80 son ellos los que han analizado la Roca y han analizado lo que hay hoy en día entonces no es que Roderick Gutiérrez lo está diciendo son todos los análisis que hay anteriormente y Panamá tampoco es un país nuevo el primer código minero de Panamá es de 1916 o sea que ya en 1916 o sea estamos hablando de 13 años después de creada la República de Panamá ya se estaba pensando en explotación mineral y se estaba regulando en 1963 el segundo que está vigente actualmente que si me pregunta a mí deberíamos modernizarse por supuesto que sí pero dice lo oyente que eso se produce por las voladuras bueno las voladuras son controladas y son un área específica realmente y no está ¿Quién quiere que usted le diga que si hay óxido de nitro si usted dice que no? Bueno yo le repito no soy químico yo me remito yo me remito si ustedes vieran mi escritorio esta cantidad de papeles que hay y no solamente por este proyecto porque cuando a mí me toca analizar yo soy como el último filtro aquí en la empresa de las cosas que salen cuando a mí me toca analizar cada cosa que envía el químico el forestal el biólogo el arqueólogo yo tengo que estar clarito en qué es lo que me están enviando entonces por eso que a mí me toca estudiar todos los días o sea cada uno de estos componentes entonces yo me remito a los informes que entregan los especialistas o sea que yo soy especialista en voladura no soy especialista en voladura pero yo me remito a lo que entrega cada uno por eso yo siempre lo digo nosotros los ambientalistas de carrera trabajamos en conjunto y en equipo no somos uno solo siempre es un equipo bueno don Roderick Gutiérrez muchas gracias por darnos este tiempo y darnos sus explicaciones muy amables bueno gracias a ustedes saludos bye 8 gracias a todos Gracias.